Procurador General de la República, procesado en estos momentos por supuestos actos de corrupción, ayer el Departamento de Estado norteamericano decidió retirarle el visado, sancionarlo a él y a sus dependientes, a su familia y a sus hijos. Muchos han encontrado la medida excesiva, muchos se la ven excesiva. Yo no lo veo así. Yo entiendo, y así lo explicaba, que los Estados son soberanos y tienen la facultad, el derecho de aceptar o no aceptar a una persona en su territorio. Tienen esa facultad. Además, tener un visado no es un derecho, es un privilegio facultativo, opcional, que te da un país para que tú lo visites. El país en cualquier momento puede prescindir, eliminar ese visado cuando lo crea conveniente. Y mucho más en el caso de Estados Unidos, que tiene una lucha tan rígida contra la corrupción administrativa. Y partiendo del hecho de que la lucha contra la corrupción en el país es una vergüenza, partiendo del hecho de que nunca ha existido una lucha sincera, verdadera, efectiva contra la corrupción administrativa, el Departamento de Estado norteamericano da señales de lo que quiere. Son señales. Ojalá que esto no influya de una u otra forma en el ánimo del juez al momento de fallar, porque Jan Alain está en un proceso penal en primera instancia. Y deberá ir a una audiencia preliminar y después a una audiencia de fondo, a un juicio de fondo. Pero en lo que tiene que ver con la visa es opcional. Los Estados, sobre todo Estados Unidos, se la da y se la quita a quien entiende. A usted le pueden quitar la visa hasta en el aeropuerto, está llegando allá. Y ni siquiera tienen que dar razones. O sea, es una decisión. Jan Alain Rodríguez responde la pregunta de los periodistas. ¿En tal sentido? Veamos. A todos por las expresiones de solidaridad y su preocupación. Como ustedes saben, el ingreso de los Estados Unidos es un privilegio que el Estado Unidos da libremente dentro de su soberanía. Y en este caso, pues ellos tomaron su decisión basado en lo que la Procuraduría le suministró. Y estoy convencido de que una vez reciban y eran las otras caras de los periodistas, seguramente cambian mi parecido. Así que les agradezco mucho. Estoy bastante acostumbrado al pleito y a la persecución del gobierno, pero no así, contra mi familia. Para que la ciudadanía entienda. Muchísimas gracias. Para que la ciudadanía entienda. Gracias. Bueno, ahí está la información, así como nosotros lo habíamos explicado. Es una facultad, es un privilegio. Tener una visa no es un derecho. No es un derecho. Y el Estado lo puede dar, quitar. Claro, eso puede hacerlo también República Dominicana con cualquier nacional de otro país que tenga visado. Es opcional. No es obligatorio. Y eso es lo que tiene que ver, efectivamente, con la soberanía de los Estados Unidos.